La Secretaría de Defensa del Consumidor La Secretaría de Defensa del Consumidor Sí, se ha aplicado por el tema de cobros con tarjeta de crédito, por el tema también de las empresas administradoras de planes de ahorro también, y también en ese caso por incumplimientos de acuerdos. Han concurrido a audiencia, han arribado a acuerdos y los han incumplido. Se acreditó el incumplimiento y se aplicó la sanción. Estoy hablando de empresas de renombre en el caso de las administradoras de planes de ahorro, en el caso de los bancos, en este caso también de los cobros diferenciados por pago con tarjeta de crédito. También se aplicaron sanciones por productos vencidos. Eso también es parte de operativos que se realizan con frecuencia desde la Secretaría, al igual que por el tema de exhibición de precios. También se realizan operativos en cadenas de supermercados a los fines de corroborar no solo la exhibición de precios, sino el tema del vencimiento de los productos. Se han aplicado muchas sanciones por el tema de productos vencidos. Bueno, eso para... Y también, también por el cobro diferencial. Precio exhibido y precio por caja diferente. O sea, yo... Exacto, también. También se han aplicado a cadenas de importante renombre sanciones por el tema de que cuando uno iba a góndolas, sacaba el producto, tenía un precio y cuando lo pasaba por caja tenía otro. Eso es cobro diferencial. Y después con las ofertas, viste, que en algún momento yo lo conversaba con la gente de la Secretaría, pasa mucho con los corralones, el tema de que te dicen hasta agotar stock, por ejemplo, ¿no? Y lanzan hoy la promoción, capaz que vos hoy mismo vas a la hora y ya no está. Ni la ventana que te ponían en oferta, ni, no sé, ni la bolsa de cemento a tal precio, ni las cosas que se estaban exhibiendo en ese volante. Sí, es importante que sepan que tienen que indicar cuál es el stock disponible. No es solamente hasta agotar stock, sino indicar. En el caso de que no se indique, se tendría por invalida, tienen que cumplir con el precio ofertado y con la entrega del producto. Bueno, acá me preguntan, ¿cuántas denuncias el año pasado fallaron a favor de la empresa? En realidad uno va a conciliar, todo eso es una instancia de conciliación, no hay un fallo, digamos, no es una instancia judicial. Yo entiendo la pregunta, ¿en qué casos se han resuelto? Es lo que vos decías. Nosotros las estadísticas nos indican un porcentaje de acuerdos superior al 75%, ¿sí? Entiendo que fallaron a favor de la empresa, por eso me parece que no... Donde el reclamo por ahí no se haya hecho correctamente o se piense que el consumidor... No, no tenemos casos, serán puntuales en los casos que no corresponde el reclamo y que tiene razón la empresa. Son casos muy, muy puntuales. No se falla a favor de la empresa, tampoco es que uno falle en contra de la empresa sí o sí, sino que si se presenta la situación, que se hace una denuncia que no corresponde en la audiencia de conciliación, surge eso. No es que se falla a favor de la empresa. Claro. No hay un fallo a favor de la empresa. Y en la audiencia de conciliación, ¿no? Cuando, por ejemplo, llega la empresa con ánimo de... Disculpame, con ese tema, para terminar, lo que puede suceder es que se abre un sumario en contra de una empresa y que del cotejo de las pruebas que se han producido en el marco del sumario administrativo, resulte que no está constatada infracción y se sobresea la empresa. Claro. Eso puede pasar también. Eso puede pasar también. Eso sería una forma de fallar a favor de la empresa, como para darle una respuesta a lo que me está preguntando. Sí, suele suceder. Puede pasar. Bueno, cuando se hace una propuesta, digamos, en el marco de esta audiencia de conciliación que se lleva adelante dentro de la secretaría, ¿no? Y hay una propuesta, qué sé yo, por poner ejemplos de audiencias que tienen prácticamente todos los días, según creo, Telecom. Alguien que ha tenido alguna dificultad con el servicio, bueno, y Telecom dice, no, yo, bueno, entonces el mes de servicio que no tuvo y que se le estaba cobrando igual, se lo vamos a acreditar a los meses posteriores. Y la persona no quiere aceptar. Inmediatamente se pasa, ya se puede abrir la instancia judicial o se puede plantear una segunda audiencia para ver si hay otra propuesta o si hay otro acercamiento de las partes. Tiene muchas opciones. La instancia judicial la tiene desde, inclusive, antes de realizar la denuncia en la secretaría, porque no es una instancia obligatoria. Sí es una herramienta que es gratuita, que es sencilla y que vale la pena utilizar, pero no es obligatoria. Con lo cual la instancia judicial la tiene a disposición siempre. En el caso de la primera audiencia y que la empresa no le haya ofrecido lo que considera para satisfacer su reclamo, puede pedir una nueva audiencia, puede plantear qué es lo que solicita y dejarlo en manos de la empresa para que lo evalúe. En el caso de que la empresa exprese que no habrá otra oferta diferente a la que ya se hizo, ya estará en manos del consumidor aceptar y con eso arribar a un acuerdo o directamente dirigirse a la vía judicial. Claro. Bueno, son las posibilidades que tienen, ¿no? Bueno, hay un poquito el resumen, entonces, de lo que fueron algunas de las multas del 2016 llevadas adelante por la Secretaría de Defensa del Consumidor. Y es una buena vía la Secretaría porque, como decíamos, es un porcentaje alto de resolución, donde el consumidor va a encontrar una respuesta y donde además va a tener un asesoramiento de cómo manejarse, qué plantear, cómo puede viabilizar ese reclamo. Es gratuito, así que tienen todas las vías abiertas para hacerlo. ¿Están en España, 1.350? Sí, de 8 a 16 y también pueden realizar la denuncia a través del aplicativo que lo pueden descargar gratuitamente del Play Store. Bueno, estamos también en el 0800-555-3332, de 8 a 16. Buenísimo. Muchísimas gracias, Emilia, que tengas una excelente semana. Que la pases muy bien. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!